Por primera vez un gobierno tiene casi tres meses en alerta roja, en emergencia nacional, y este gobierno ha recibido un solo centavo de la Asamblea Legislativa. Desde la opinión del presidente, el gobierno no había recibido hasta hace unos días ni un solo dólar de préstamos autorizados por la Asamblea Legislativa, pero en los números de Hacienda, según los diputados, la realidad es otra. Decir que no se ha tenido dinero es casi como justificar que no se ha hecho nada. Uno llega a pensar que lo que se quiere es que efectivamente todos pensemos que no tienen nada para que no le pregunten qué es lo que ha hecho con los recursos. Haciendo cuentas, dicen, solo de endeudamiento a corto plazo a la caja del Ejecutivo han llegado más de mil millones de dólares. Letes y CETES han tenido disponible mil 282 millones de dólares. Eso es dinero en efectivo líquido. La deuda a corto plazo es para cubrir la deficiencia de ingresos temporales de caja que autoriza en cada presupuesto del año la ley de presupuesto. El gobierno también ha dicho que ha ido operando en saldos negativos por la disminución de los ingresos en concepto de impuestos en los últimos tres meses. La pérdida de ingresos que llevamos a la fecha es de 547 millones menos que el presupuesto general del Estado, que los ingresos proyectados. La mayor parte de salida del dinero, dicen los diputados, ha sido en el rubro de pago de salarios que para este 2020 ha incrementado en más de 90 millones de dólares. Algo para lo que el ministro de Hacienda también tiene respuesta. La cuenta del pago de salarios creció 93 millones en este año, comparado con el año 2019. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que ha crecido tanto esa partida de pago de salarios de un año al otro? Cuando nosotros también sabemos que este gobierno despidió más de 8 mil empleados públicos. No sabría decirle de qué monto habla. Nosotros estamos cumpliendo la ley de presupuestos. Lo que también es cierto es que esta semana la Asamblea Legislativa le autorizó al gobierno 389 millones de dólares que forman parte del fondo de los 2 mil millones para hacerle frente a la pandemia por el COVID-19. Ese ha sido un respiro, dice Hacienda, señalando que junio financieramente viene complicado. Le hemos dicho a la Asamblea que es importante no solo aprobar estos 389, sino llevar a cabo todo el proceso de aprobaciones de primera vuelta, segunda vuelta y asignaciones presupuestarias del resto de créditos que rondan los 610 millones. Y si las finanzas públicas no van bien, la cosa no pinta que vaya a mejorar, ya que señalan que la tasa de interés de los préstamos que se están contratando es la más alta y que el nivel de endeudamiento del país alcanzará el 90% de lo que El Salvador produce en un año. Es decir, de cada 100 dólares, 90 irán para el pago de deuda. Para Tele2, Raquel Herrera. Para Tele2, Raquel Herrera.